Juanfuy, mira tu bata en el llanto. No voy a ningún lado, chequera, que estoy esperando que pasó para allá. La vecina nueva, Eloisa, estoy esperando a que regrese para que me vea. Me parece que no va a poder verte, ¿viste? ¿Por qué no me va a poder ver? Porque hay un charco de agua frente al refrigerador. Eso que tiene que haber, chequera, porque me importa el charco. Pongo un charco de agua. ¿Ah, sí? ¿Qué será eso, una gotera? ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿En la cocina? Este chaval cocina es la mejor parte que tiene esta casa. Ah, bueno, pues entonces seguro tú no te diste cuenta y tú con un barzo de agua lo botaste alante del refrigerador, ¿eh? Oye, cuando yo llegué, el charco de agua estaba ahí. Lo que no escucho es el aparato. ¿Qué aparato? El refrigerador, ¿no se escucha? Chequera, esos refrigeradores americanos hacen tremendos ruidos, pero el mío nunca ha hecho ruido, él siempre ha hecho un poquito de ruido. Bueno, una cosa es poquito ruido y otra cosa es ningún ruido. ¿Cómo ningún ruido? ¿Eh? ¿No está haciendo ruido? No. ¿No se siente funcionando? ¿Eh? Espérate un momento, chequera. Chequera, ¿tú me estás queriendo decir a mí que mi refrigerador... ¿Eh? Ahí fue el aire, confe. Ve, congelación completa. Chequera, ¿tú estás seguro? ¿Tú probaste? ¿Tú desconectártelo? ¿Viste a conectarlo? Sí, 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 sí. ¿Y no funciona? ¿Se fue el aire? Ay, vaya, ahora sí me va a dar una cosa, si te quiera. Una casa... Chequera, yo no puedo creer sin refrigerador. Una casa sin refrigerador es como un noticiero sin cerramos. Ay, ¿por qué te lo llevaste al primero y no me llevaste al medio? Ay, tiene que ser fuerte, la vida continúa de junto. Ya, mire, yo conozco un buen mecánico, yo lo voy a atajar ahorita. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Mecánico de refrigerador? Claro, claro. Ah, sí, 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 sí. Vamos por allá. Eso seguro que a lo mejor es una bobería, un cablecito, algo. Ojalá que sea eso. Dios quiera. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Óyeme. Óyeme, chiquera, óyeme. Estos refrigeradores sí que pesan, ¿eh? No como los de ahora, de esos que venden en la chope. No. Menos mal que Cheque le sacó la parrilla y tú le sacaste la comida que tenía adentro. ¿No? Así mismo, así mismo. ¿Cómo es? ¿Cómo la he comido? ¿Y no le saca ninguna comida? Ay, mi madre, por eso es que pesa tanto que se me olvidó sacarle la comida. Tranquilo, viejo, que no es tanta la diferencia. Usted lo que tiene ahí son tres huevos y un pepino de agua. No es tanta la diferencia. Si yo tengo eso ya no es comida. ¿Qué comida es qué? A ver si no es comida. Estás loca. Mira cómo está este congelador. Mira cómo está eso. Y junto tenía la jama clavada. Y el segundo que está ahí, no me voy a decir que estás guardando las papas del año. Espera, esto es un pavo, déjame el pavo, coge ese pavo. ¿Qué pavo es que, hijo? Es una afición. Oye, que esto es un pavo, agárralo ahí. A ver. No me extraño. No, mamá. Y de la chopin. Va a empezar como a una roba. Así, parándola. Chequera. Chequera, suéltame, mamá, mi mamá. No, mamá. No, mamá. Oye, suéltame, pavo, ya. nada de esto es mío, esto me lo dan los vecinos para que yo se los cuide aquí, se los guarde en mi refriador ¡Ah! ¡No me extraño! Mira, esto es esto es el este es el picadillo de Marisa la que vive en la esquina el picadillo de Pavo aquí está una parte de puerco de arriba de Gediundo esto es esto es esto que cosa es ¡Ay Dios mío! ¡Ah! Estos son los huesos de Rosendo ¡Ah! ¡No me digas que tú sumaste a Rosendo! ¡Era! Esto es una recortería que compró Rosendo ¿Cómo van a ser huesos de Rosendo? ¡Rosendo no se han muerto! ¡Chico! ¡Tú estás loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Oye Matilde, se pasan todas cosas por la mente ¡Esto es! ¡Ah! ¡Esto sí que es mío! ¡Esto son las croqueticas perrodal! Mira, este sí te lo voy a dar a ti porque me lo guardes en el refrigerador tuyo que esta ya la voy a freír para allá para... para... para por la noche así que déjamelo aquí ahora decidí que la voy a freír hoy mismo así que ¿Por eso voy a comer? Y el pavo, bueno se desprende el pavo es de... de la esposa ¿Y esa gente se lo compre el refrigerador, parfi? No, chico, no, 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 no el problema es que los dos refrigeradores que ella tiene y el freezer los tienen llenos de cosas entonces ya a ese pavo no le cabe tuve que guardárselo aquí pobrecita si me da una lástima con la muchacha porque esa mujer se vuelve loca para cocinar ella cuando va a hacer la comida oye, me no sabe cuál va a abrir si abrir el refrigerador uno, refrigerador dos, el freezer cuando ella termina de cocinar ella termina con dolor de cabeza ese es para que tú voy a abrir que siempre hay alguien peor que uno así que así que ahora yo lo que necesito es que tú me ayudes a repartir todo esto mira esto es vamos a ir echándote esto es el picadillo de marisa oye, miren lo que te estoy diciendo la pata de red los huesos de rosalda el pavo de la mujer de Javier como igual de Andrés échale mira como tú me vas a tirar el pavo así de pronto que yo no estaba preparado para eso y tú sabes que yo tengo una ente pero compadre ya ya le echa ahí relajate vamos ahí le efece ese pavo echa ahí el picadillo de pavo ese es el hijo de tío del pavo ahora tú le dices a esa ente que me disculpe que por favor le explicas lo que me pasó que se me rompió que se me rompió el refrigerador que yo lo siento mucho pero que no me puedo quedar con eso porque se me echa perdón ya es tranquilo ya paso voy a ver a mi casa está bien está bien está bien mira poco pa pasa porque tú te tienes que romper chico si yo ni te cambié cuando lo estaban cambiando yo no te cambié para quedarme con usted ahora ve como yo resuelvo algo de dinero para pagarle al mecánico que se prepara el mecánico oye mi chico porque si yo te digo una cosa porque si yo te digo una cosa como es que tú vas que no hay que ni si yo me lo hago alguien se escondió ahí se escondió que no hay un minuco no hay un minuco una casualidad de la vida chico tú no tenías que darme algo a mí siempre los buenos días y además de los buenos días no tienes que darme otra cosa bueno después las buenas tardes y ahora mismo te voy a decir que se me rompió el refrigerador y ese es un evento que a mí para mí es como si fuera un tsunami ya tengo la presión ahora mismo tú me buscas el dinero que yo tengo que pagarle al mecánico si tú no quieres que yo te ame un escándalo público tranquilízate mi viejo mira vamos a hacer una cosa coge este anillo este oro blanco a ver y qué voy a hacer yo con este anillo si yo lo que necesito es darle el dinero al mecánico mi viejo tú me disculpas pero ese anillo vale cuatro veces no aplique eso mira yo tengo ahí dame acá dame acá que yo tengo un joyero y que me lo voy a comprar no 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 que dame acá ya me diste el anillo ahora mismo si tú quieres darme el dinero trae ese el joyero que me da el dinero y yo le doy el anillo hazme favor que ya el anillo lo tengo de mi lado el joyero ese no va a querer venir para acá mi burro yo entierme todo todo traigo tráeme eso oye oye niño eso es más grande chico pero este hombre uno está hablando con él y se va así como en qué andará este chiquito eso es más grande oye de bala que voy a hacer yo con este anillo yo te digo yo me meto en cada lío no sepa que yo le sigo los pasos al guaje ahora donde voy a poner este anillo que capaz que se me pide voy a poner el mismo aquí no creo que ya sea ya aguaje con el dinero dime dónde está no te va a hacer gracioso a ver también tu marido chica tú siempre que se te pierde tu marido tú vienes a buscarlo aquí a esta casa esa de qué que te está pasando a ti y te digo a ti que mi marido aguaje dónde está no te va a hacer gracioso aguaje sí 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 estaba hablando con sí pero se fue de pronto decidió y se así se mandó a correr por ahí no 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 lo tienes escondido aquí no salte a mí salte oye mi niña que él no está aquí que no está pero baje el machetico chica que no puede bajar ese machete yo me siento que anda con ese machete ¿dónde esta aquí? me encuentro a huacha a pie bajita para que tu sepas qué no sé si es que está como vas tú vienes qué y te vas a usarlo con agua que me va a hacer algo mira muchacho tremendo trabajo que pase yo para quitarle un anillo al punto de cara a mi marido y él meó que él me arañase yo vine porque no vendía él me lo quieres me arañar él a mí a él ah sí? donillo no será el... Mira, al dedo que yo voy a comer el anillo puesto, a mí si no me importa el que ni sea que me lo corta, se lo corta. Sí, 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 nada más, se lo corta, se lo corta. Ay, Dios mío, esto me pasa a ir por esta en Bertrande, no puedo coger este subido. ¿Qué te pasa? Aguántame aquí el machete, aguántame aquí el machete que se me ubicó el lente, se me corrió. ¿Ya? No, y tengo una basurita, aguántame aquí el lente, ay, una basurita. ¿Puedo? ¿El lente? Aguántame el lente, muchacho, a ver si se me cae, lo puedo ver. Vamos acá. ¿Ya? Vamos acá el lente. ¿Ya lo es mejor? Ya, ya lo es más ché. ¿Para qué tú te haces gracioso? Para que tú te haces gracioso, tú no lo has muerto. Un machete, anda, que te va a hacer un machete puesto ahí. Ay, madre, oye, me ve acá y ese anillo, ese anillo lo tenés aquí en Aguárez. ¿Cómo me lo tenés aquí en Aguárez se lo dio a alguien? ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio lo mismo? No, 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 yo no sé nada de eso del anillo. Si nosotros lo que estábamos hablando era de penotas, discutiendo. No me importa, a mí no me importa lo que tú tengas que decirme. Espérate la boca allá, me voy. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Lo estoy buscando, que no sea el gracioso, que estoy haciendo tremenda sopa. Y el dedo con el anillo va para adentro a la sopa. Y échale dos o tres mazopinas también de mayudito. Madre, yo creo que es esta. Ahora sí, me arraigo, me aparta. Esto no quiere salir. Ahora, ¿qué va? Déjame calmarme, déjame tomarme algo. Y calmarme. Parza, parándula. Te perdí, ponte cómodo, ponte cómodo que esto es tu casa, ¿eh? Ahí, tranquilo que voy a avisar al pejuco, ¿eh? ¡Ah, Feli! ¿Qué es lo que estábamos hablando? Pejuco, ya le partiste los paquetes, ¿oíste? Chiquera, ay, de madre, qué clase de reloj, chiquera. Yo creo que se me va a rajar la cabeza hoy, hermano. Relate, compadre, relate. Oye, mira, hay repetitos los paquetes. Sí. Chico, mira, resulta que te tengo que contar una cosa, mira. Oye, me lo cuentas ahorita, compadre, dale. Oye, mira, ahora resulta que esto no quiere salir. Dale, que el mecánico de la sala está esperando. Vamos a llamarle el hierro para la noche. Está bien, dale. Dale. Dale, repito, métete. Dale, no vayas a hacer que lo tienes. Si quieres contra el televisor, me rompas el televisor. Ya, tranquilo. De la parátula. Ahí te presento. ¿Dónde? Afrigiraire. Es mejor arreglando su rucho. A ver, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo está? Ay, yo lo he exiso, ¿no? Sí. ¿Qué está hablando del refrigerador, no es de ti? Sí, claro que me está hablando del refrigerador. ¿Cómo no me está hablando de mi eté, gracias, anda? Oye, compañero, debes decirle que, bueno, me habló Chequena y dice que usted es excelente, compañero de refrigeración. Nosotros, esa es mi primera vez que se rompe, pero tengo yo, bueno, la máquina nunca se ha abierto, es máquina virgen. Entonces, que yo estoy seguro que el problema de ella no es la máquina. Estoy convencido que eso no puede ser la máquina porque eso a lo mejor lo que es, es un cablecito con un falso contacto, algo, 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 algo. Y usted más o menos cuánto, algún cablecito, miren el cablecito cuánto que más o menos usted me cobra, ¿eh? Ah, mira, apuro, yo no sé, mira, que uno que ver lo primero, a ver lo que tiene y después, no sé, nos ponemos a acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, 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 a mí no me ha acuerdo, a él pero no tiene esto. Sí, 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 mira, 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 mira. Oiga, me voy a verte con este coche. Usted por, no, es para saber nada más. Usted por, por tocar y eso también cobra. ¿No? Porque parece que es una persona jubilada, oye, eso estoy seguro que es un cablecito, no sé nada, no es nada caro, ¿verdad, compañero? ¿Hay problema con la magua? No, no, no. Te arregle el reflejador el cuando el uno, cuando usted lo arregle el empieza con pero pero se congelen el pago no se puede congelar yo le digo a ver que hay gente que uno hace la pincha y después te calienta el barrio no a mi me gusta eso yo pincho siga, 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 siga chiquera ven conmigo que para contar el dinero ven, 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 el dinero que tenemos que pagar del compañero, ven, sígueme sígueme chiquera oye mi chico que yo tengo un enredo rápido lo que me ha pasado hoy es tremendo resulta ser meta, niño no, tremenda joda ¿tú eres? ay v� nadie v Future vete 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 vuete vete 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 no vete la niña está loca como una cucaracha con poco no viene el agua caliente arriba tenemos que cambiar el sistema es dejarlo olvídate de eso que ya lo tengo decidido vamos a comprarnos un calentador de agua cuesta lo que cuesta así que eso es lo que vale esos equipitos son carísimos vamos a tener que hacer algo para conseguir dinero perdóname es que le tengo perdón a la cucaracha y nosotros a la quemadura qué pasa que andamos vaya hablando un poco chiquera y yo que queremos en realidad quiero yo unir una noche de agua caliente ay qué rico una noche de agua caliente como la gente de las películas y nena pero el problema es que no podemos comprarlo porque cuesta muy caro y no tenemos forma de conseguir el dinerito usado no sé yo estoy imaginando la lista no sé por dónde voy a limpiar ya me extrañaba a mí yo me dejaron niña pero como tú me vas a votar a mí los periódicos tú sabes que yo no voto ni un periodo pero guarda una gaveta o en algún lugar que no me moleste a mí para limpiar mira esto toda esta información es importante qué hora me lo que está en este periodo qué la lista la lista de los trabajos autorizados por cuenta propia eso es bueno vamos vamos para el congador para la mesita echarle eso vamos vamos a analizar ya hemos revisado como 130 trabajos y ninguno cuara no yo no sé chiquita mira que los miro todos mi hijo mira a ver si te cuara este cuidador de enfermo bueno que ya usted está dejado ya la está haciendo más durita vamos siéntese vamos mima oye esto es lo último refrescita piñata de acuerdo de tornastato mima pero es que con el sartón mira tienes que serte todo lo que es ay pero para ti el tornastato no es para coser para usted señor la menzanguecita las picadas esas cuál es la pecaría de la cuña no 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 que va que va que va que va estoy muy joven yo para hacer eso no hombre no yo trabajo chico óyeme a ver y por qué mera a ver por qué no seas este tú este te queda bien en ti abuelita tiene la callería no te activa ahí siéntate así como efervescencia siéntate así como efervescencia no se quede eso compadre no estés para eso que te pasa chucho espera chiquera vamos para allá para la sala a ver si quiera pongo un poco de música a ver si y despejamos si nos ocurre algo ah ay todo modesto que manción pero no no se ni te me enceríamos a miñecito o sea bien ese no esa es el Barbero de Sevilla oye que este tema tan lindo chico el el Barbero de el Barbero de ¿Cesquera? ¿Cesquera? sí ¿ahí es donde quería llegar yo? de Sevilla Venga, papero, chicos, papero, barbería. Lo que tenemos que montar en esta casa es una barbería. Y le cuento. Juzgo, yo te veo a ti en Buyaí con esta barbería y yo nunca te he visto pelar, Pampi Lepifanio. Ay, Pampi, a mí me parece que todo es una locura tuya, viejo. Esa idea, mira, yo pudiera... Óyeme, qué locura es, qué locura, chica. Óyeme, locura es seguir calentando el agua en un jarro. Mira, yo voy a llamar a mi amigo Tinguaro. Tinguaro, ¿qué es, Pampi? Tinguaro, chico, Tinguaro Fígaro. Óyeme, ese es el campeón pelando. Óyeme, ese señor, ese señor pelaba hasta con los ojos cerrados. Bueno, hace 40 años, ¿no? Yo lo que quería, ¿viste? Era que yo haya en Valladol. No hay agua, habla con la panacana y sigue con Valladol. ¿Qué me importa a mí cómo pelan en Valladol? Oye, periña, ¿a qué está pasando? Dejuzko, yo te veo aquí conectado con la barbería, pero está el asuntico, la patente, la licencia. Ay, verdad que sí, verdad que sí. No me atormentes con la licencia, chequera. No me atormentes, mira. Un momento, en Coindera, ve y busca la revista para que los clientes se entretengan leyendo revistas. ¿Y tú, se quedan? Sí, ¿qué? A ver con el amigo de nosotros, Chirino, que él no sé qué montó un negocio, no sé, para que nos diga cuáles son los trámites que hay que hacer para avisar. Ya, Pánfilo, ya, que Chirino, hace poco montó una pizzería, ¿eh? Sí, sí. Y bajo. Oye, los dos se ponen, están me atormentando y lo que hay que hacer es aprender a pelar. Y eso es lo más fácil. Eso es chico, chico, chico. Y ya. Pánfilo, dice que yo soy cabezón, pero aquí el cabezón es el número de una sigla, vaya, hermano, ya no lo voy a decir, ya lo mejor con ese secreto de la tumba. Ah, disculpe, ven, 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 ven. Gracias, bolita, que difícil se me ha hecho a mí encontrar a este ingorno. Pero vaya, madre mía. Ay, ay, ay. Mi amor, ¿qué es lo que me pediste? Ah, revista, ay, gracias, mi amorcito. Oye, mi amor, ¿pero qué es esto? Mira, yo te pedí revista que tuviera que ver con pelado, pero pelado es el cabello, me pones unas papas ahí, no es pelado de papas. Eso está para allá atrás de las otras páginas de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te veo caralado de barbero, ¿eh? Ahí, en tu sillón, ¿eh? Viste, oye, ya conseguí lo más importante, Jorjito el barbero, que tiene dos, dos sillones, me prestó uno, ¿eh? Ah, mira, ah, lo más importante. Venga, tú, yo me hice una idea roda en mi cabeza. Yo pensaba que lo más importante eran las tijeras, la máquina de pelar, el peine, estas cosas, vaya, que se usan normalmente en la bombería. Y bueno, si el tipo lo que le va a cobrar a la gente, ponerle una vuelta en el sillón, ah, no, que no gira. ¿Qué tiene que ver que no gira, chica? Óyeme, ¿qué importa que el señor no gire? El que tiene que girar es el barbero, que parece el que está pegando. ¡Vaya, vaya, vea! Dime, pero qué manera es esa de tocar las coñas. ¡Ay, de señoras y el miseracho! ¡Vaya, mamá, dime que va, eh! Bueno, el tinte, el enguele, el medio, el arreglo, el tinte pa' usted. Mayor, ¿qué tinte le ponemos? Rubio cenizo. El enguele, se ríe, pelada, la hafeitada, dímelo. Yo tengo una suerte para esta gente, compañero, que no quiero ningún tinte, que yo no me doy el tinte, que tú la ves que tengo mis canas normales ahí. Óyeme, ¿qué pasa? A mí me da la impresión de que yo lo conozco a usted. ¿Eh? Ah, sí, 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 qué maldito, ¿cómo es eso? Ahí está, pero ¿lo conozco a usted? Ay, madre, ¿eh? ¿Usted es tingüaro? ¿Tingüaro es pígarro? ¡Ángelo! ¡Ay, madre, madre! Óyeme, óyeme, mira que está... ¿Qué? ¿Apareció su amigo el barbero? ¿Qué le estaban buscando? Te veo por la batica, veo que te mantienes en el mundo de... de la medicina, ¿no? De veterinaria, ¿no? Veterinaria. ¿Sabes? Barbero, el tinte, el iguero, el de Riga. ¿Qué suerte tiene un niño? Sí, 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 sí. ¿Cómo está el chico por la barbería, óyeme? Déjame decirte algo. Están medio gritos. ¿Ah, sí? Sí, chico, no. Yo quisiera cambiar, no me cuadra esto de la barbería, quisiera cambiar. ¿Tú sigues en el negocio de los mandados? Sí, yo hago los mandados, lo que es la mensajería, mensajería mundial, ¿eh? Ahora que me viene a la mente, a mí me vienen algunas cosas a la mente de vez en cuando, ¿por qué no hacemos una permota? ¿Qué te parece? Mira, apartamento a dos cuartos, Juan Agustín, Maribel, al lado de mí, agua, hasta las 24 horas del día, piso que brilla. Sí, sí, pero no, no, no. Déjame terminar, por la puerta, 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 fresco, hay mata, los vecinos son espectaculares, la luz se enciende, la puerta. No, Tinguaro, no, que yo no digo, que no estoy diciendo eso, Tinguaro, yo nunca permutaría a mi casa, porque mi casa es patrimonio cultural de la humanidad. Sí, con el líder, con el líder, con el líder, porque está el candelizante con el líder. Bueno, estoy hablando, chicos, de una permuta de cuentapropista del trabajo del idóneo, la idoneidad, que no me haya dejado hablar. yo también voy a hacer de mi instrumento, de mi utensilio de mensajero, mira te voy a dar mi carrito, mi carrito que viene incluido con 10 habitas, 10 habitas que tú sabes que están desaparecidas, bueno a ver si hay pero no la dan, fíjate que son 10 habitas que te estoy dando la vida también, son 5 pesos cubanos que te estoy dando a 2 por 1 pesos, esto vale 150 de higiene, oye, ya sé que es higiene, no me tienes que estar haciendo dinero, no me estás sacando 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 dinero, no cambia, mira, Páfilo con tu camisa, puedo hacernos una llamadita telefónica a mi sobrino que es el que te va a poner el cártel de barbería, tu teléfono, tu teléfono, mi teléfono, 830-69, el amarre, tu teléfono, ¿te voy a hablar, que rico? ¿Te doy mi teléfono? ¡Mira allí, Facebook! Eso negro de radio, lo que está al lado que dice textos el teléfono. Ata, una moto, Chino, ¿ magical chino me dio la lista de gestión? Mira, primero, cané de entidad, cero de cinco pesos, feo de bautismo, una pila de cosas. Feo de bautismo, chiquera, de bautismo. Ajá, ajá, de bautismo, sí, sí, porque te explico, hombre. ¿Te voy a ser sepente? Claro. No, 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 que va, para, 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 que eso se demora mucho. Yo necesito cuanto antes tener la ducha con el agüita caliente, que ya es frío, está aquí mismo ya, ¿qué va? Pero pan filo epifanio... Oye, pan filo epifanio nada, así mismo, sin licencia, le vamos a meter al negocio, ¿qué te pasa? Bueno, permiso, ahí está el sobrino mío, ya está puesto el cartel. Sí, bien, el cartel, papá, si te estás entregando a tu sobrito, sin licencia, soy candela. Oye, no seas pájaro de mala huevo, equipo, oye. Bienvenido el cliente número 200 de esta barbería. Somos novio, somos uno para el otro, y además, el carajo que me aplaude. El carajo que es parte, parte. Mire, yo leí el letrero allá afuera, entonces... Ya sabemos que usted sabe de él, compañero, que yo le entero, pero siéntese, vengo a poner... Vamos, 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 ahí. Tú te cago antes, ¿síste? Pero el detrío no se siente. ¿Cómo estábado? Una cantidad de gente que hemos pelado hoy, vente a decir que no hay mucha gente que hemos pelado hoy. ¡Vamos, no lo siento! Yo no necesito pelado, yo tengo un pelado porque me queda pelado el zapato, y eso me es pena. Sí, 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 los bolos, ¿cómo vas a tener los bolos también? ¡No hay tarjeta de cosas! Permiso, permiso, sí. Yo leí el letrero allá afuera, y yo vengo... Oye, ya me lo has dicho cuatro veces, tranquilo, mira. Ah... Esto es una demostración. Te va a salir barato. Ajá. Tú tranquilo. Cuando terminemos aquí, nadie te va a conocer. Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? La de lado acá, me duele a cada lado. Bueno, te voy a apelar tú los arcofones. Es que yo no veo bien. Así es como... ¿No, tranquilo? Cuando me vas a apelar, me vas a soldar. ¡Atención! Va a comenzar la clase majestad. Ay. No te me muevas. No te me muevas. No te me muevas. No. No te me muevas. Te voy a meterle. Ahí. Voy para allá. Atención. No me meterle. Mira para esto. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Mira, tiene un poco. Tiene un arco. No respire. Mira usted. Me puede meter por el otro lado. Vuelve para allá. 33. Ahí. Treme el taco. Se puede meter por el otro lado. Vamos. Retire el taco. ¿Eh? ¡Taca, taca! ¡Chichas! ¿Qué es eso? ¡Es correcto! ¡Pero oye, 24! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Tienes que va a pagar esto?! ¡Ahí! ¡A ver con esto! ¡Bien! ¡A pagar! Yo le dije que me ha dado 20 pesos ¡Oh! ¡Cóbrale! ¡Cuánto voy?! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Nuevo! ¡Chapiteado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo! ¡Nuevo! ¿Dónde sabe? ¡Y también! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡La última gorra! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Yo le corto! ¡Yo le corto! ¡Venga! 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 le hizo eso, pero ahora yo no lo sé, tú sabes que después ahora le damos un pelado, tenía que ser, el primer cliente tenía que ser un nico, más rayos en el parte, sí. Después voy a la escuela primaria donde la copa interese, él no se queja de nosotros. ¿Deja ver lo que tú vas a hacer? Eh, déjame ver, ¿qué? Está tocando, lleva hasta los papates donde hay clientes. Bueno, quedó bien, quedó bien, ¿eh? ¿Le pensaba bien a la mejor? Vamos, chaco, a la mejor, ¿eh? No, después hay que arreglarlo, si no le hemos hecho nada, chico, ¿eh? ¡Ya va, ya va! ¡Adelante! Presidente del Consejo de Vecinos, Armando Churrisco. ¿Cómo está usted, compañero Churrisco? ¿Cómo está usted, compañero Pánfilo? Bien, bien, bien. ¿Usted sabe que yo nunca vengo por este apartamento porque aquí hay orden? Sí, sí, sí. Pero no sé por qué me parece que aquí hay, déjamelo vuestra lota que no te lo enseño, Lola. Ajá. Quiero decir, movimiento. Movimiento. A mí me extraña que con lo confiador y serio que es usted lo haya incluido en la pared, en un cuadrito, la licencia de la bopería. ¿Sabe que lo que pasa es que el problema es que, mire esa foto, chico, mire esa foto, Karine, el puro norte, puede que esté en la cumbia, foto que yo tengo con Rosita, con NED, con personalidad de la cultura, que no pega poner un cuadro con una licencia ahí, compañero. Por eso que no le he puesto, pero está chivado. ¿Qué hago el comentario? ¿Qué hago el comentario? ¿Qué hago el comentario? ¿Qué, chivaco? Una gestión muy importante para el compañero Cristinal, el edificio del edificio. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos por el apartamento, compañero Pánfilo. ¿Qué pasó? ¿Pesos por el apartamento? Eso siempre. Óyeme, pero ¿qué es lo que me van a poner, eh? Son más grandes. Veinte pesos. Con primer salario, de todo, con la campanía, se pese, se me va, y ya, con el edificio. Muchas gracias. Veinte pesos. Veinte pesos. ¡Apera! ¿Qué hará la madre del niño? ¿Apera? ¡Apera! ¡Apera! Bueno, los marques montaron una perilla aquí en el barrio, porque cada vez que tenía ayuda a pegarme a ese chucho a ver mantilla. Siempre salía fajado con los tuntos esos, porque siempre estaban haciendo las cucarachas. Y cuando me cortaban, yo era recíproco con ellos. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué corte desea hacerse usted como él? ¿Qué corte desea hacerse? Bueno, ustedes parecen que son barberos de experiencia. Yo quiero hacerme una cosa única. Me tiran el magua por aquí por encima. Me tiran el tiburón de este lado y me tiran parte del dominicano por acá. Y los cortes van y después me sacan la sepa. ¿Y el magua? Sí. ¿Y eso qué será el dominicano? Porque yo no tengo nada que ver con los extranjeros. Oye, eso es un peinón. Oígame, compañero, cuando usted dice el magua... Magua. El magua. El magua... El magua pura, el único magua que hay. ¿Usted no sabe hacer el magua? Sí, sí, sí. ¿Usted no sabe hacer el magua? Claro que sí. No hace mala cosa. Lo que le preguntamos es el magua viejo o el magua moderno. ¿El magua moderno? ¿El magua moderno? ¿El magua moderno? Ah, se queda con la moñita esta. ¿El magua ni me la tome? El magua por encima, tiburón y dominicano. Papi. Es que esto no es la tuya. Mira. Acuérdate los papeles... Oye, un chirino, mira. Oye, hay que buscar el registro. Le pedí una carta. Le pedí una carta. Le pedí una carta. Le pedí una carta. Oye, a favor, ya. Óyeme, no me interrumpa ahora. Esa carta a mí no me interesa. Si no sabe bien que es la licencia. ¿Qué le pedí a mí? ¿Qué hacen falta? Seis fotos. Y esa foto, óyeme, ¿dónde la van a ir? Tiene que ir a Photoshop y retratarme. Yo que no tengo ninguna foto ahí. Ni nada de eso. Mira, mira. La carta le autorizo. Es eso. Tiene que ir a un carro. Tiene que ir a esa candela. No es fácil todas las cosas que le pasan a uno. Ay, Dios mío. Si queda guarda eso, que yo ahora mismo no estoy pa' licencia. Estoy pa' esperar que bastante bien que no está saliendo el negocio. Mira, Pablo. ¡Ay! 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 ¡Se fue la moña! ¡La moña! ¡Se fue! ¡Que tú sí te voy a ponerlo! ¡Tú acercas la navaja! ¡Tú acercas la navaja! ¡Tú acercas ahí! ¡Que quitaste el tiburón! ¡Que quitaste la foto! ¡Que lo que le metiste la cabeza fue un acuario! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Eh! ¡No era justo! ¡Eso hizo rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡La moña ni me la tocaron, eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 Sí, hablamos nosotros, niños. Digo, digo, ¿no? Oiga, con la experiencia que tenemos nosotros, ¿cómo piensa usted que la vamos a hacer? Eso en la cabeza, oiga, si parece que le dejaron un rompecabezas, ¿no? ¿Cómo está Luisito? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo está Luisito? ¿Me dijo que yo trajo ahorita para que le quiten a la cordillera? Ah, sí, 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 oiga, ¿no? Este, ustedes, bueno, saben lo que pasa. Ya está pelado, ¿no? Me imagino. Eh, sí, 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 lo que pasa es que a veces las cosas no salen como uno piensa, a veces uno de pronto coge para donde no tiene virtud de ver. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito que han pelado, perro, pelado, niños, amor! ¡Eh, qué bonito! ¿Qué bonito? ¿Les gustó el pelado? Ve y despídete a los señores, ¿ves? Ay, no te vas a despedir. Es un niño, a ver, no, es un niño, a ver, no, oye, usted le dice despedir y qué, o sea, nene, oye, nene, nenecito, mira, que el sillón no es para jugar, ¿eh? es un niño. ¿Usted tiene galletita? ¿Eh? ¿Y si tengo qué? Galletita. ¿Balletita de qué? De sal o de la shopping. ¿Eh? Mira, mire, aquí la galleta de sal no viene a ser más joven. Así que mire, a mí la vez nomás te compras un sorbetito por ahí. ¿Cachadito? Espera, mi somayo está bueno. Bueno, ¿cuánto es? ¿Veis? ¿Cállate? Nada, 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 nada. ¿Cómo te lo vas a correr, chico? ¿Cómo te lo vas a correr en preparar? Chao. ¡Cotita de galleta! Vale, vale, lo que yo no entiendo es que quiere, ¿eh? ¿Cómo ese niño estaba pelado? Bueno, papi, a mí ni me pregunten. Ahora sí yo no entiendo nada. ¿Ya lo puedo explicar? ¿Tú? Yo, sí. Yo fui quien lo peló. ¿Lo pelaste tú? Sí, lo pelé yo, porque tú nunca me dejaste explicarte que yo había pasado un curso de barbería en Bahía, onda. Ay, disculpa, disculpa, mi amor. Cuánto te lo agradecemos. Muchas gracias, oye, porque nos sacaste de un problema. Dios mío. ¿Qué va? Esto es demasiado para mí, chiquera. Estoy pensando que esto de la barbería no va a seguir. No, señor. Oye, será otro pidente. Ojalá que no, ojalá que no. Compañeros vecinos. Compañeros vecinos. Con agua, caliente. Y si el día está anumulado. No te bañes, mi vida. Ya. Y si me hicieran un pedadito, el primer calentador que se interagiría salía es el de aquí. Yo dije, barbería y no peluquería. A mí no me pelan, mujer. Ustedes dos. Arriba. Y alto poder, ¿no? ¿Sabe lo que le voy a hacer? Oígame, un corte que va a ser locura. Por aquí le voy a hacer el magua. Por aquí el dominicano. ¿Lo conoce? Mira, con la limpieza de Prometeo que usted no va a ver nada para adelante. Bueno, compañeros, nos vemos la próxima semana. Por supuesto, para vivir del cuento. Sí, Farrad, duré. Con rigurarse y dos ansias, pero solo por media hora. Que después se me acostumbré y se me va a ver el saco. Juanfuy. ¿Dónde tú vas a daré? No voy a ningún lado, chequera, que estoy ahí. Estoy esperando que pasó para allá. La vecina es nueva, Eloisa. Estoy esperando que regrese para que me vea. Me parece que no va a poder ver tú, este. ¿Por qué no me va a poder ver? Ah, porque hay un charco de agua frente al refrigerador. Eso que tiene que ver, chequera. ¿Por qué me importa el charco? Pongo un charco de agua. ¿Ah, sí? ¿Qué será eso? ¿Una gotera? ¿Y la cocina? ¿Qué cocina? ¿Cuándo dice este charco de la cocina es la mejor parte que tiene esta casa? Ah, bueno, pues entonces seguro tú no te diste cuenta y tú con un vaso de agua lo botaste alante del refrigerador, ¿eh? Oye, cuando yo llegué y eso estaba ahí, el charco agua estaba ahí, lo que no escucho es el aparato. ¿Qué aparato? El refrigerador. ¿No se escucha? Chequera, esos refrigeradores americanos hacen tremendos ruidos, pero el mío nunca ha hecho ruido, él siempre ha hecho un poquito de ruido, nada más. Bueno, una cosa es poquito ruido y otra cosa es ningún ruido. ¿Cómo ningún ruido? ¿Eh? ¿No está haciendo ruido? No. ¿No se siente funcionando? ¿Eh? Espera, espera un momento, Chequera. Chequera, ¿tú me estás queriendo decir a mí que mi refrigerador... ¿Eh? Sí fue el aire, por favor. Ve, congelación completa. Chequera, ¿tú estás seguro? Tú probaste el tuerconectante, lo compiste con el telón, lo reconectaste. Sí, 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 sí. ¿Y no funciona? ¿Se fue el aire? Ay, vaya, ahora sí me va a dar una cosa, si te quieras. Una casa, Chequera, yo no puedo creer, sin refrigerador. Una casa sin refrigerador es como un noticiero sin cerraros. Ay, ¿por qué te lo llevaste al primero y no me llevaste a mí? Ay, vaya, tiene que ser fuerte, la vida continúa, dejó, hombre. Mire, yo conozco un buen mecánico, yo lo voy a atajar ahorita. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Mecánico de refrigerador? Claro, claro. Sí, 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 vamos, 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 vamos para allá. Eso según lo que a lo mejor es una bobería, un cablecito de argón. Algo, verdad que sea eso. Dios fiel, ¿eh? Eso, eso, ahí, ahí, ahí. Óyeme, ay. Ay, chiquera, óyeme. Estos refrigeradores sí que pesan, ¿eh? No como los de ahora, de esos que venden en la choppa. Menos mal que Che, que le sacó la parrilla y tú le sacaste la comida que tenía adentro. Así mismo, así mismo. ¿Cómo le comía? Yo no le saqué ninguna comida. Ay, mi madre, por eso es que pesa tanto que se me olvidó sacarle la comida. Tranquilo, viejo, que no es tanta la diferencia. Usted lo que tiene ahí son tres huevos y un pepino de agua. No es tanta la diferencia, si yo tengo eso lleno de comida. ¿Qué comida es que a veces tiene comida, estás loca. Mira cómo está este congelador. Mira cómo está eso. Y el segundo que está ahí, me voy a decir que estás guardando las papas del año. Espera, esto es un pavo, déjame el pavo, cójese el pavo. ¿Qué pavo es que, viejo? A la afición. Oye, que esto es un pavo, agárralo ahí. A ver. Y de la shopping, ¿eh? Pensar como una roda, allí, parándola. Chequera, chequera, suelta el pavo ya, mi mamá. No, óyeme, suelta el pavo ya. Nada de estos míos, estos me los dan los vecinos, para que yo se los cuide aquí y se los guarde en mi refriador. Ah, no me estreño. Mira, esto es, esto es el, este es el picadillo de Marisa, la que vive en la esquina. Ajá, Marisa. El picadillo del pavo. Sí, aquí está, además, esto es una parte de puerco, de arriba, de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de puerco. Esto es, esto qué cosa es, Dios mío. Ajá, estos son los huesos de Rosendo. ¿No? Los huesos de Rosendo. No, no me digas que tú le sumaste a Rosendo. Chequera. Esto es una recortería que compró Rosendo, ¿cómo van a ser huesos de Rosendo? Rosendo no se han muerto, chico, ¿tú estás loco? Ay, 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 ya, relájate. Oye, Matisse, se pasan todas cosas por la mente. Esto es. Ah, no, este sí que es mío. Este son las croqueticas perrodal. Mira, este sí te lo voy a dar a ti porque me lo guardes en el refriador tuyo, que esta yo la voy a freír para allá, para por la noche, así que déjamela aquí, ahora decidí que la voy a freír hoy mismo, así que hoy se voy a comer. Y el pavo, bueno, se desprende, el pavo es de la esposa de Irene. Yo te voy a hacer vida. ¿Y esa gente se lo cumplió el refrigerador, parte? No, chico, no, 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 el problema es que los dos refrigeradores que ella tiene y el freezer los tienen llenos de cosas, entonces ya a ese pavo no le cabe. Tuve que guardárselo aquí, pobrecita, si me da una lástima con la muchacha, porque esa mujer se vuelve loca para cocinar. Ella cuando va a hacer la comida, oye, no sabe cuál va a abrir, si abrir el refrigerador uno, refrigerador dos, refrigerador dos, refrigerador uno. Cuando ella termine de cocinar, ella termina con dolor de cabeza. Ese es para que tú voy a abrir, que siempre hay alguien peor que uno. Ah, señor, no, 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 no. Ahora yo lo que necesito es que tú me ayudes a repartir todo esto. Mira, eso es, esto es, vamos a ir besándote. Ah, bendito. Esto es, el picadillo de Marisa. Oye bien lo que te estoy diciendo. La pata de la de Dios, los huesos de Rosalda, el pavo de la mujer de la gente. Vamos guardando. Mira, ¿cómo tú me vas a tirar el pavo así de pronto? Que yo no estaba preparado para eso. Y tú sabes que yo tengo una ente. Pero compadre, ya. Han hecho ahí. ¿Te va la gente? Vamos, ahí. Le pese ese pavo. Echa ahí. ¿Y qué ha dicho el pavo? Ese es el hijo activo del pavo. Ahora tú le dices a esa gente que me disculpe, que por favor le explicas lo que me pasó. Que se me rompió. Que se me rompió el refrigerador. Que yo lo siento mucho, pero que no me puedo quedar con eso porque se me echa. Ya es, tranquilo. De paso voy a ver al mecánico. Está bien, está bien. Oye, ya no me quedó. Mira, poco pa' aquí. Oye, tú te tienes que romper, chico. Si yo ni te cambié. Cuando me estaban cambiando, yo no te cambié para quedarme contento. Ahora ve cómo yo resuelvo algo de dinero para pagarle al mecánico ese. Oye, me deja ver ahora yo cómo consigo un dinerito para pagarle al mecánico ese. Y que mira que no aparece aguaje, que le di unos apliques de bronce para que me los vendiera y ahora está perdido con el dinero. Cuando yo coja aguaje, él va a saber quién soy yo. Que se prepare, que se prepare. Oye, me chico, porque si yo te digo una cosa, ¿cómo es que tú vas... Oye, mira, alguien se escondió. Aguaje, ¿qué pasa? ¿No encontró baño? No, yo estoy buscando una cosita que se me cayó aquí. Ah, sí, que se te cayó la cara. La vergüenza debe ser, ¿no? Aguaje, ¿cómo está la cosa? No me digas. Oye, mi aguaje, por alguna casualidad de la vida, chico, tú no tenías que darme algo a mí. Ah, verdad. Oye, qué mala educación de la mía. Siempre mi madre me lo critica, compadre. Los buenos días. Buenos días, panfí. ¿Cómo está? Sí, sí, los buenos días. Y además de los buenos días, ¿no tienes que darme otra cosa? Bueno, después por la tarde, las buenas tardes. Y por la noche, las buenas noches. Oye, no te hagas el crecioso, Aguaje, oíste. No te hagas el crecioso que tú sabes bien que te digo los apliques. ¿Dónde están mis apliques? Ya los vendiste. Dame el dinero. Anda. No, 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 no. Espérate, si ya estoy trabajando en dirección de eso, tranquilo. Mira, me estás dando curva y ahora mismo te voy a decir que se me rompió el refrigerador. Y ese es un evento que a mí, para mí, es como si fuera un tsunami. Ya tengo la presión. A mí, ahora mismo tú me buscas el dinero que yo tengo que pagarle al mecánico si tú no quieres que yo te ame un escándalo público. Tranquilízate, mi viejo, tranquilízate. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponga este anillo. Vaya, este anillo. Este es oro blanco. A ver, ¿y qué voy a hacer yo con este anillo? Si yo lo que necesito es darle dinero al mecánico. Mi viejo, tú me disculpas, pero ese anillo vale cuatro veces, no lo aplique eso. Mira, yo tengo ahí, dame acá, dame acá, que yo tengo un joyero ahí que me lo voy a comprar. Dame acá. No, 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 que dame acá, ya me diste el anillo. Ahora mismo, si tú quieres darme el dinero, trae ese joyero, que me dé el dinero y yo le doy el anillo. Hazme el favor, que ya el anillo lo tengo de mi lado. El joyero es en la vacana para él ni pagar, mi burro. Yo en diez minutos te lo traigo, ¿sí? Tráeme, óyeme. Oye, niño. Esa más grande, chico, pero este hombre uno está hablando con él. Vota, 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 vota. Ey, 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 momentito, 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 voy acá, tráeme eso. Ya me extrañaba a mí, yo me he dejado. Niña, pero ¿cómo tú me vas a votar a mí los periódicos que tú sabes que yo no voto ni un periódico? Pero guarda en una gaveta o en algún lugar que no me moleste a mí para limpiar. Mira esto, toda esta información es importante. Quédame luego que está en este periódico. ¿Qué? ¿La lista? ¿La lista? La lista de los trabajos autorizados por cuentas propias. ¡Eso es bueno! Vamos, vamos para el congador, para la mesita, echarle eso, vamos. Vamos a analizar. Ya hemos revisado como 130 trabajos y ninguno cuara. No, yo no sé, chiquita. Mira que los miro todos. Me juro, mira a ver si te cuara este. Cuidador de enfermo. Bueno, que ya usted está dejo, ya la está haciendo más durita, ¿eh? Vamos. Siéntese. Vamos, mima. Ahí. Oigan, esto es lo último. Reflequita piñata, de acuerdo. El tornastato, mima, pero es que con el sartón, mira, tienes que hacerte todo lo que... Ay, pero para ti el tornastato no es para coser. Ay, el tornastato era para usted, señora, la manguecita, las picadas esas. ¿Cuál es la pecaría de la cuña? No, 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 qué va, qué va, qué va, qué va. Estoy muy joven yo para hacer eso, no, hombre, no. Yo trabajo, chiquita, oigan. A ver, ¿por qué mera? A ver, ¿por qué no seas este tú? Este te queda bien a ti. Y esa, y esa, ¿eh? Abuelita, tiene la callaría en ostentiva, ¿eh? Ahí, ahí. Oh, ya. Ahí, ¿eh? Siente así como esfervescencia, ¿eh? Vamos a que, ya, sompario, no estés para eso, ¿qué te pasa por ahí, chucho, eh? Espera, chiquera, vamos para allá, para la sala, a ver si quiera, pongo un poco de música, a ver si... Y despejamos y si nos ocurre algo, ¿eh? Ay, tomo, me gusta esta mansión, pero no está ni como enfeñamos a música. No, eso es bien ese, ¿no? Esa es... el balbero de Sevilla. Oye, qué tema tan lindo, chico, el... el balbero... El balbero de... ¿Chiquera? ¿Chiquera? ¿Sí? Ahí es donde quería llegar yo. ¿De Sevilla? El balbero, chico, el balbero, balbería. Lo que tenemos que montar en esta casa es una balbería. ¿Eh? Y dime el cuento. Jejuco, yo te veo a ti en Buyaí, tú con esta balbería, y yo nunca te he visto pelar, Pan Filo Pifanio. Ay, Pan, que me parece que todo es una locura tuya, viejo, esa idea, mira, yo pudiera... Óyeme, qué locura es, qué locura, chica, óyeme, locura es seguir calentando el agua en un jarro. Mira, yo voy a llamar a mi amigo el pingüaro. ¿Pingüaro? ¿Qué es el, hermano? ¿Tingüaro, chico? ¿Tingüaro, Fígaro? Óyeme, ese es el campeón pelando. Óyeme, ese señor, ese señor pelaba hasta con nosotros, cerrado, bueno, hace 40 años, Yo lo que quería, ¿viste? Era que yo haya vallahondas. Vallahondas, habla con la panacana y sigue con vallahondas. ¿Qué me importa a mí como pelan en vallahondas? Oye, mi niña, ¿qué es lo que está pasando? Jejuco, yo te veo a ti conectado con la balbería, pero está el asuntico, la patente, la licencia. Ay, verdad que sí, verdad que sí, no me atormentes con la licencia, chequera, no me atormentes. Mira, en un momento incóndera, ve y busca la revista para que los clientes se entretengan leyendo revistas. ¿Qué tal? Yo estoy con el amigo de nosotros, Chirino, que él, no sé, que monta un negocio, no sé, para que nos diga cuáles son los trámites que hay que hacer para el... Ya, pa, Fidelidad, que Chirino hace poco montó una pizzería, eh. Y, bajo. los dos se ponen a estar me atormentando y lo que hay que hacer es aprender a pelar y eso es lo más fácil eso es chico chico me llamo paja que el cabezón es el hombre la mala, sí andrés vaya, es mal, ya no lo voy a decir, ya me voy con el secreto de la tumba ah,ye compañero, ve, 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 ve que es difícil que me ha hecho a mí encontrar a este muro mi amante, lo que me pediste la revista, gracias mi amorcito oye mi amor, pero que es esto, mira yo te pedí revista que tuviera que ver con pelado pero pelado es el cabello, me pones unas papas ahí y no es pelado de papas eso está para allá atrás de las otras páginas de tu ¿qué tal? ¿cómo te va? te veo caralhado el barbero, eh ahí en tu sillón, eh viste, óyeme, ya conseguí lo más importante Jurgito el barbero que tiene dos dos sillones me prestó uno, eh ah, mira, ah, lo más importante venga tú, que me ha hecho una idea robo en mi cabeza yo pensaba que lo más importante era la sijera la máquina de pelar, el peine esas cosas, vaya, que se usan normalmente en la bombería bueno, si el tipo lo que le va a pagar a la gente es ponerle una vuelta en el sillón ah, no, que no mira que tiene que ver que no viene, chica, óyeme que importa que el señor no gire el que tiene que girar es el barbero que parece el que está operando vaya, vaya, vaya óyeme, pero qué manera es esa de tocar la coña ahora, bien, que va, eh bueno, el pinte, el enjuére, el enjuére, el enjuére, el enjuéreo, el arreglo, el tinte pa' usted mayor, qué tinte le ponemos rubio cenizo el enjuéreo, 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 el afeitado, dímelo un œme, yo tengo una suerte, falta de gente compañero, que no quiero ningún tinte que yo no me doy tinte y tú puedes ver que tengo mis canas normales ahí óyeme, qué pasa espérese, espérese A mí me da la impresión De que yo lo conozco a usted ¿Usted es Tinguaro? ¿Tinguaro es pígaro? ¡Báfilo! ¿Apareció su amigo el barbero? ¿Qué le estaban buscando? Te veo con la batinca Veo que te mantienes en el mundo de... De la medicina, ¿no? De veterinaria, ¿no? De veterinaria ¿Pero no es? ¿Sabes? ¡Bárbero! ¡Espinte, lingüe, de rica! ¡Qué suerte! ¡Tiene mi vida! ¡Sí! ¡Para un chico por la barbería! ¡Oye! Déjame decirte algo Son medio gritos ¿Ah, sí? Sí, chico, no Yo quisiera cambiar No me cuadra esto a la barbería Quisiera cambiar Tú sigues en el negocio de los mandados Sí, yo hago los mandados Lo que es la mensajería Mensajería mundial, ¿eh? Sí Ahora que me viene a la mente A mí me vienen algunas cosas a la mente De vez en cuando ¿Por qué no hacemos una permota? ¿Qué te parece? Mira Mira Apartamento dos cuartos ¿Eh? Juan Adelio Maribel Al lado de Agua Hasta las 24 de la día Piso que brilla Sí, sí, pero No, no, no Déjame terminar No, no, no Déjame terminar Por la puerta No, no, no Fresco Ay, mata Los vecinos son espectaculares La luz Se enciende La salida No, Tinguaro, no Que yo no digo Que no estoy diciendo eso Tinguaro Yo nunca permutaría mi casa Porque en mi casa Es patrimonio cultural De la humanidad No, no grites No, grites Porque está Escandalizando No, no, no Bueno Estoy hablando, chico De una permuta De cuentapropista Del trabajo Del idóneo La idoneidad ¿Eh? Que fuera el idóneo Para ser la mensajería Mensajería de la libreta Y yo soy el idóneo Con la vanvenida Ser papero ¿Eh? Esa es la tajito ¿Qué? ¿Qué? Juan Todo bien Gótate bien Un besito Chao Ay, dueña Pero ¿quién le hizo eso, chico? Pero ahora yo no sé Tú sabes que después Ahora le damos un pelado Tenía que ser El primer cliente Tenía que ser un niño Más rayos me partes Pero después voy A la escuela primaria Donde la que pertenece ¿Eh? Se queja de nosotros Ya ve lo que tú vas a hacer Eh, déjame ver Está tocando Lleva hasta los zapatos Donde que el cliente Bueno, te doy bien Te doy bien, ¿eh? Yo pensaba bien a mí No, no hay que arreglarlo Si no le hemos hecho nada Chico, ¿eh? Ya va, ya va Adelante Presidente del Consejo de Vecinos Armando Churrisco ¿Cómo está usted, compañero Churrisco? ¿Cómo está usted, compañero Pánfilo? Bien, bien, bien Usted sabe que yo nunca vengo Por este apartamento Porque aquí hay orden Sí, sí, sí Pero no sé por qué me parece Que aquí hay Déjamelo vuestra lota Que no te lo enseño, Lola Ajá Quiero decir, movimiento Movimiento Barbería, dinero, clientes Entreicales, ¿entiendes? Ah, sí, sí, sí Ahora estoy en eso De la barbería, ¿ojo? Aquí está Ah, bueno Lo que Arnimex Extraña Que con lo confedor Y serio Que es usted Lo haya incluido En la pared En un cuadrito La licencia De la barbería ¿Sabes qué? Lo que pasa Que el problema es que Mira esa foto, chico Mira esa foto Karina Poronote Mira, esta es la cinta Foto que yo tengo Con Rosita Con Nes Con personalidad De la cultura Que no pega Poner un cuadro Con una licencia Ahí, compañero Por eso que no le he puesto Pero está chivado ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué, chivaco? Una gestión Muy importante Con el compañero Principal El edificio Del edificio Veinte pesos Veinte pesos Veinte pesos Por apartamento Compañero Pónfilo ¿Qué pasó? ¿Vinte pesos Por apartamento? ¿Es por siempre? Óyeme, pero ¿Qué es lo que me van a poner? ¿Eh? Son más grandes Veinte pesos ¿Cuántos pesos A ver si es lo que me van a poner? ¿Qué digo? Lo que se muestran Lo que se muestran Lo que se muestran ¿No? Lo que se muestran ¡No! A ver, menos mal que montaron una batería aquí en el barrio, porque cada vez que él tenía que ir a pegarme aquese chucho ahí en mantilla. ¡No sé, qué lejos! Pero aparte lo lejos que siempre salía fajado con los tuntos esos, porque siempre estaban haciendo la cucaracha. Y cuando me cortaban, yo era recíproco con ellos. Chacho. ¿Eh? ¿No tienen una manera ahí? Sí, sí, sí. Ahí está Buemian, ¿eh? ¡Esto es a la Buemian! ¡Ay, mi madre! Bueno, pues, bienvenido. ¿Qué corte desea hacerse usted como él? No, yo entiendo. ¡Empañero! ¿Qué corte desea hacerse? Ah, pero lo mío... Bueno, ustedes parecen que son barberos de experiencia. Me tiran... Yo quiero hacerme una cosa única. Mira, me tiran el Magua por aquí por encima. Ajá. Me tiran el tiburón de este lado y me tiran parte del dominicano por acá. Y los cortes van... Ah, y después me sacan así. Es como que digo el dominicano. El Magua. Sí. No, ¿y eso qué será el dominicano? Porque yo no tengo nada que ver con los extranjeros. Oye, eso es un peinón. Esa es algo así. Oígame, eh, compañero. Eh... Cuando usted dice el Magua... Magua. El Magua. Eh... El Magua... El Magua, o sea... El Magua, el único Magua que hay... Venga, que usted no sabe nacer el Magu... ¿Eh? Sí, sí, sí... Esa es... Siempre sabe nacer el Magu, hermano... No, 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 no... No se llama, las cosas. Le preguntamos si es el Magua viejo o el Magua moderno. Es un Magua moderno. Ahí no hay cariño, es un Magua moderno. A ver... Ah, ya, ya, ya... No se llama, no, no se llama... Pasa... Es la con el talco... Eh... Pamu... ¿Pamu... Parece que lo has mandado. Es fronfa, es pirata. No sabes cómo está en un campismo. Esto aquí atrás, la moña ni me lo toca, que es la identidad mía aquí del barco. A se quedar con la moñita, esto. La moñita ni me la toque. El malo por encima, tiburón y dominicano. A su periodo. Mira, acuérdate los papeles que me dio un chiquito. Mira, lo que hay que buscar es ahí. Un исторio. Lo que me pide una carta. Ya no lo hizo. Al favor, ya. Oye, me nomeé nunca ahora. Esa carta a mí no me interesa. que hacen falta seis fotos y esa foto óyeme dónde la van a llevar hay que ir a photosep y retratarme yo que no tengo ninguna foto ahí ni nada de eso mira mira la carta de autorizo es eso tiene que un cartón tiene que ver eso esa candela no es fácil todas las cosas que le pasan a uno ay dios mío si queda guarda eso que yo ahora mismo no estoy pa licencia estoy pa pelar que bastante bien que no está saliendo el negocio no 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 hacer para que yo le siga los pasos a Guaje. Ahora donde yo voy a poner este anillo que capaz que si me pido. Voy a poner el mismo aquí. No creo que ya se haya a Guaje con el dinero. Dime dónde está, no te hagas el gracioso. A ver también tu marido, chica, tú siempre que se te pierde tu marido, tú vienes a buscarlo aquí a esta casa. Esa de ella te está pasando a ti y te digo a ti que mi marido a Guaje dónde está, no te hagas el gracioso. ¿A Guaje? Ah, tú estás buscando a Guaje. No te hagas el lindo decirme que no, que no estuve por aquí, que lo vi asomado en la ventana hablando con nadie. Ah, sí, 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 sí. Estaba hablando con... Eh, sí, eh, pero se fue de pronto, decidió irse así, se mandó a correr por el cabrón. No, no, no. ¿Lo tienes escondido aquí? No. ¡Sáltate a mí! ¡Sáltate! Óyeme, niña, que él no está aquí, que no está... Pero vas al machetico, chica, que no puedes bajar ese machete. No me hiciste que andar con ese machete. No me encuentro, lo voy a chapiar bajita para que tú sepas. No, no, no. Lo que viene es que está pasando con la Guaje. ¿Qué es eso? Mira, muchacho. Tremendo trabajo que pasé yo para quitarle un anillo, al punto de descargar a mi marido. Y él me lo querés malañar, se lo dijo que me lo venía, me lo querés malañar él a mí. A mí. ¿Ah, sí? Un anillo. No será el... Mira, al dedo que yo voy a comer el anillo puesto. A mí sí no me importa de quién sea que me lo corto, se lo corto. Sí, sí, sí. No, no. Se lo cortas. Se lo cortas. Ay, Dios mío. No, esto me va a salir por estar metrón, yo no puedo coger, está subido. ¿Qué te pasa? Aguántame aquí el machete. Aguántame aquí el machete que se me viró el lente. Ah, pues. Se me corrió. Ay. ¿Ya? No, y tengo una basurita. Aguántame aquí el lente. Ay, una basurita. ¿Pues? El lente. Aguántame el lente, muchacho. A ver si se me cae, lo puedo ver. Toma acá. ¿Ya? Dame acá el lente. ¿Ya ves mejor? Ya, ya. Dame el machete. ¿Para que tú te haces gracioso? Ay, para que tú te haces el peso, si tú no lo mueres. Un machete, anda, que tú haces un machete puesto ahí. Madre, madre. Me ve acá y ese anillo, ese anillo lo tenés aquí en Aguántame. ¿Cómo me lo tenés aquí en Aguántame? Ah, porque Aguántame se lo dio a alguien. ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio a alguien? No, no. No, no. No sé nada de eso del anillo. Si nosotros lo que estábamos hablando era de penotas, discutiendo. Bueno, yo me voy. No me importa. A mí no me importa lo que tú tengas que decirme. Espérate la boca allá. Sí, sí. Me voy. Diga Aguántame, lo estoy buscando. Que no sea gracioso, que estoy haciendo tremenda sopa. Y el dedo con el anillo va para adentro a la zona. Y échale dos o tres mozopinas también de mayorista. ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! Ahora sí, la rabia me falta. Esto no quiere salir. Ahora... ¿Qué pasa? Déjame calmarme, déjame tomarme algo... ...y calmarme. Pasa, parándola Ponte cómodo, ponte cómodo que esto es tu casa, ¿eh? Ahí, tranquilo que voy a avisar al pejuco, ¿eh? ¡Al fin! ¡Vejo! Pejuco, ya repartiste los paquetes, ¿oíste? ¡Ay, de madre! ¡Qué clase de don Chequera! Yo creo que se me va a rajar la cabeza, oye, me arrelate, compadre. ¡Vaya, mira! ¡Vaya, repartiste los paquetes! ¡Sí! ¡Chico, mira! Resulta que te tengo que contar una cosa, mira. ¡Ay, me lo cuentas ahorita, compadre! ¡Oye, mira! Ahora resulta que esto no quiere ser... ¡Dale, que el mecánico Urtana sale esperando! ¡Vamos a llevarle el hierro para abajo! ¡No, está bien, dale! ¡Vale! ¡Dale, repito, repito, repito! ¡Dale! ¡Cuidado, no vayas a hacer que lo tienes contra el televisor y me rompas el televisor! ¡Ah, tranquilo! ¡Es la parándula! ¡Ahí te presento! ¿Dónde? ¡A frigidaire! ¡Es mejor arreglando su rucho! ¡Ay, cómo está, cómo está! ¡Ay! ¡Y ahora lo exiso, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, Luis! ¿Está hablando del refrigerador o no me diga? ¡Chiquera, claro que me está hablando del refrigerador! ¡Tú no me estás hablando ni de esta y la sonda! Oye, compañero, debes decirle que, bueno, me habló Chequera y dice que usted es excelente compañero de refrigeración. Nosotros, hoy es el refrigerador, primera vez que cerró, pero tengo yo, bueno, la máquina nunca se ha abierto, es máquina virgen. Entonces, que yo estoy seguro que el problema de ella no es la máquina, estoy convencido que eso no puede ser la máquina porque eso a lo mejor lo que es, es un cablecito con un falso contacto, algo, algo, algo que tiene. Y usted más o menos cuánto, algún cablecito, mireme el cablecito cuánto que más o menos usted me cobra, ¿eh? Ah, mira, apuro, yo no sé, mira, tengo que verlo primero, a ver lo que tiene y después no sé, nos ponemos a acuerdo, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Oiga, vos metí, vos metí con usted, usted por, no, es para saber nada más, usted por, eh, por tocar y eso también cobra, ¿eh? No, porque parece que es una persona jubilada, oye, eso estoy seguro que es un cablecito, no sé nada, no es nada caro, ¿verdad, como vieron? Venga, apuro, venga, una cosa, voy a hacer una pregunta. Sí, 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 sí. ¿Hay problema con la magua? No, 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 ¿qué problema de ver? Sí, pero como de dinero, sí. No, hombre, no, 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 qué problema de ver, no. Se pasa que se está arretizado. Oh, pues lo voy recateando ahí y, ¿no? No se abre el aire, aunque para hombre, pero ya, rápido, efectivo. Sí, 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 no, 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 usted a arregle, cuando... No, cuando usted a arregle, no, cuando usted a arregle, no, cuando usted es arregle, él empieza a congelar, que usted uno siente que es ese rrrrrrrr, Y luego pagamos dinero ahí contado, sí, sí, pero pero creo que, que lo que quiero es que se congere el pago. ¿Cómo se puede congeler? Sí, mira, yo le digo, que yo le digo, con toda gente, como una se la pincha, y después te calientan el pago. ¿No? A mí me gusta eso. Yo picho. Tampocó a mí tampoco. Él, yo sigo conmigo. Siga, sigo, sigo. Usted sigo, sigo, sigo. Chequera, ven conmigo Que es para contar el dinero Ven, ven, ven El dinero que tenemos que pagar del compañero Ven, sígueme Sígueme Chequera Oye, mi chico, que yo tengo un enredo Ahora que lo que me ha pasado hoy es tremendo Mira, resulta ser meta, niño Mira Tremenda joda Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira, mira Ya, ya Dale, dale, dale Óyeme, chachas Óyeme, ¿cómo es que lo vas a armar todo ese día? No, 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 no ¿Qué va? La niña está lorga ¿Cómo vamos a hacer, señor? Con una cucaracha Con poco nos viene el agua caliente arriba Ah, pues Tenemos que cambiar el sistema ese de jar Olvídate de eso que ya lo tengo decidido Vamos a comprarnos un calentador de agua Cuesta lo que cueste No, 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 deje, deje, de eso Así que eso es lo que vale Esos equipitos son carísimos Vamos a tener que hacer algo para conseguir dinero Ay, perdóneme, es que le tengo que traer a la cucaracha Y nosotros a la quemadura Miren, ¿qué pasa? Que andamos... Vaya, hablando un poco, chiquero y yo Que queremos, en realidad quiero yo Poner una ducha de agua caliente, ¿oíste? Ay, qué rico, una ducha de agua caliente, ¿oíste? Más como la gente de las películas Sí, nena, pero el problema es que no podemos comprarlo porque cuesta muy caro y no tenemos forma de conseguir el dinerito usado No, sí, yo sí, imagínate que... Huevo, otra vez, que estaba en tu cuarto Tienes el cuarto lleno de periódicos No sé por dónde voy a limpiar Que no me haya dejado hablar Así, mira Oh, mi madre, ¿y esto qué? ¿es un rolo? A자, saco, saco Si te re que los rolos esos que se ponían atrás de las mujeres ¿Puera? Ah, sí, tira Oh, mi madre, qué emoción Oye, ¿qué pasa? No me tienes que estar echándome la vuelta así Buah, yo sea, qué emoción, Dios mío Todos mis instrumentos están en tus manos. Sí, 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 yo también voy a hacer tu entrega de mis instrumentos en utensilios de mensajeros. Mira, te voy a dar mi carrito, mi carrito que viene incluido con 10 avistas, ¿te decirte lo que te estoy dando? 10 avistas que tú sabes que están desaparecidas, ¿eh? Bueno, a ver si hay, pero no la dan, ¿eh? 10 avistas. Fíjate que son 10 avistas que te estoy dando la vida también, son 5 pesos cubanos que te estoy dando a 2.000 pesos. Esto vale 150 de higiene. Oye, ya sé que es higiene, cómo no tiene que poderse entrar con el dinero. No me estás sacando el dinero, tacaño. No, son más grandes. Bueno, cambia. Mira, Cáfilo, con tu comiso. Sí. ¿Puedo hacernos una llamadita telefónica a mi sobrino, que es el que te va a poner el cartel de barbería? Ah, sí, 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 cómo no. ¿tu teléfono? ¿Hmmm? ¿Tu teléfono? ¿Mi teléfono? Sí. 8, 8, 30, 6, 9. El aparato pa' llamar. El teléfono de hablar. ¡Ah! Dice tu teléfono. ¿Te doy mi teléfono? Eso negro es el radio. Lo que está al lado que dice el teléfono. Si me hay, dime qué hay con la licencia. Ya Chilino me dio la lista de gestión. Mira. Primero, canentidad. Ajá. Eh, 6 de 5 pesos. Sí. Fe de bautismo. Una pila de cosas. Fe de bautismo, chiquera. Ajá, ajá, de bautismo. Sí, sí, porque te descrito. ¿Todo eso se falta? Claro. No, 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 que va. Para, 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 para. Que eso se demora mucho. Yo necesito cuanto antes tener la ducha con el agüita caliente, que ya es frío. Está aquí mismo. ¿Qué va? Pero panfilo epifanio. Oye, panfilo epifanio nada. Así mismo, sin licencia, le vamos a meter al negocio. ¿Qué te pasa? Bueno, permiso. Ahí está el sobrino mío. Ya está puesto el cartel. ¿Sí? ¿Qué es? ¿El cartel? ¿Qué es? Papá, si te estás entregando tu sobrito. Sin licencia, eso es candela. Oye, no seas pájaro de mala hueá, el equipo. Yo vengo, aunque le diera el tren, bienvenido el cliente número 200 de esta barbería. Somos novio, somos uno para el otro y además el carajo que me aplaude. El carajo que es parte, parte. Mire, yo leí el letrero allá afuera. Entonces, ya sabemos que usted sabe leer, compañero. Yo leí el letrero, pero si gente se venga a poner claro. No, vamos, vamos. Ahí. No, 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 no. No, no, si, te sientes. No, no, si, te sientes. Pero lo de Río, si lo sientes. ¿Estás pegado? Una cantidad de gente que hemos pelado. ¿Y, qué, cuánta gente hemos pelado? Yo no lo siento. Yo tengo un pelado porque me quedan pegados los zapatos. Y eso me es pena. Los bolos, ¿cómo vas a tener los bolos también? ¡No, no, 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 no! ¡Pumiso, permiso! Yo leí el leseo de afuera y yo vengo... Oye, ya me lo has dicho cuatro veces, tranquilo, mira. Esto es una demostración. Te va a salir barato. Y tú tranquilo. Cuando terminemos aquí, nadie te va a conocer. ¿Viste? Me duele acá. Bueno, te voy a apelar con los arcojonos. Es que yo no veo bien. Y es como... ¿No, tranquilo? Cuando vas a apelar, no vas a soldar. ¡Atención! Va a comenzar la clase majestad. ¡Ay! No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Te pones el ligen. Ahí. Vuelve para allá. ¡Atención! No meterle, mira. ¡Vamos a meterle! ¡Vamos a meterle! ¡Vamos a meterle! ¡Vamos a meterle! Mira frente, tiene un fondo. ¡Ciatra nariz! ¡No respire! Mira, usted. Vuelve para allá. Vuelve para allá. ¡Vuelve! Ahí. ¡Créeme el taco! Se puede meter por el otro lado. ¡Vamos a meterle! 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 ¿Qué es eso? Ya, un cebo! ¡Ciatra! Oye, veintincuadre. ¡CiABB ¡Tengo otra gato! Ahí. ¡Concírate! Y ahí. ¡A payer! Yo le diría que es una barata. ¡Veinte pesos! ,D impacto conpitas por el otro lado. ¿Cuánto? Voy... ...ahí. ¡BLAME! ¡Luego! Chapiteado. Vamos. Agチャ, todo el mismo. Es. Venga, me borra, me borra, me borra. Sí, sí, vamos. Bueno, yo les corto, yo les corto, eh. Venga, venga por aquí. no crea usted que se le fue un poco la mano con el corte negocio está empezando a dar frutos la licencia ya yo cumplí mi intención me tengo a lo tanto se lo agradezco ahí va ¿Puedo hacer? ¿Quieres aquí? mañana vengo a buscar mi cosa si, si, si cuidado cuidado ¡Para la ducha! Para el agua caliente y ten cuidado no pongamos hasta el sur lejos nudo en el baño vamos pantalla atrás ¿Qué te parece? No hay que entrar mucha cosa, pero yo sigo preocupado con lo de la licencia, pa' fin. Sí, bueno, con la padrera, con la licencia. ¿Hay una de quién? ¿Será un cliente? A ver. ¡Ay, Santimbal, protégenos! Bueno, según cartelas de afuera, esta es una bombería ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, compañera, en petara, como usted puede ver. No sé, pero quiero ver el documento de la licencia, pa' fin. Lo dije, que nos íbamos a poner una montaza. En realidad, nosotros... ¿Está con esta la licencia? Sí, está parándola lo que no está a mano. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Pero ustedes están pegando. Eh, no, no, pero ¿qué pasa con nosotros? Están pegando porque voy a pegar en el piso. ¿Lo está viendo? Ah, sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Y usted le pega al niño? No, no. Bueno, niño, niño, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Espérate, yo lo quería saber. Sí, 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 sí. ¿Y si no? Ven. Ay, mi madre. ¿Dale qué? Otro vestillón. Sí, dale. Me lo pegan, me le quitan esa cordillera que le han hecho la cabeza, para hacerlo yo el otro día. Me lo pegan como un niño normal. Oye, oye, nene, 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 nene. Oye, ¿me lo pegan para jugar? ¿Qué es lo que pasa, eh? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo vengo a buscar ahorita, ¿me viste? Escuchamos lo que tienen que hacer ya, ¿no? Me lo pegan como un niño normal.